Hola, mona Mug. Hola. Hola, precioso. Si le gusta a este perro tumbarse al sol como una lagartija, no tiene ningún sentido. Es que le encanta. O sea, le encanta tumbarse al sol, la terraza. Ahí, una lagartija. Ahora para adentro. Ah que sí, vamos para adentro. Bueno, me voy a ir a dormir. Es un poco tarde, pero es que no tengo nada de sueño. Han tenido que dar medicación para la ansiedad y para dormir. Y nada, está siendo difícil. Llevo muchos días sin grabar. Estoy tirando mucho de vídeos de antes. Pero bueno, a ver si estoy un poco mejor y puedo grabar algo. Y a ver también si estoy un poco mejor y salgo a la calle. Porque es que literalmente se ha ido a la calle tres veces en dos semanas al médico. A nada más. Ya que salía a la calle aprovechado para ir a comprar, pero ya está. Bueno, obviamente para ayudar al perro sí, ¿no? Pero es que no puedo no sacarlo. Pero está haciendo una mierda. La verdad es que lo estoy parando mal. y sobre todo estoy muy agradecida a toda la gente que tengo en mi vida. Porque sé que sin esas personas no estaría como estoy. Estaría peor. Y porque me siento muy querida y muy arropada, muy apoyada, muy... Como que tengo mucha gente que está pendiente. Y eso hace mucho. No hace que duela menos. Pero... Pero hace. Perdón si se mueve la cámara, que es que no sé por qué se me mueve la pierna. Ay, por Dios. Pero bueno, que... Que si estáis bien, yo que me alegro. Parece que parezco emo. Ahora con el periquillo este, medio de lado. Perdón. Si estáis bien, que me alegro. Y si estáis mal, pues que... Os apoyo. Que pidáis ayuda. Y que tenéis derecho a estar mal. Tienes derecho a estar mal. Tienes derecho a llorar. Tienes derecho a estar enfadado. Tienes derecho a... No tener ganas de nada. Pero no puedes dejar que... Eso te consuma. Porque entonces ya no... No hay nada que hacer. Y nada. Un día más en esto. Y espero que... Un día más cerca de estar mejor. Cualquiera en cuanto. Hola. Otro día más. Y... Os he dicho muchas veces... Lo agradecida que estoy con la comunidad que tengo. Y... Estoy intentando centrarme mucho más en las cosas buenas que las cosas malas. En toda la gente que tengo en mi vida. Que me apoya. Pero hoy voy a aprovechar este minuto. Para... Simplemente decir... Que la gente tiene que callarse la boca. La gente tiene que aprender a no opinar de cosas que no conoce. Que no tienes ni puta idea. Porque la mayoría de gente que estáis ahí... No me conocéis. No me conocéis realmente. Sabéis de mí lo que habéis visto en mis vídeos. Pero hay muchísimas más que no sabéis de mí. Y no se juzga a la gente. No se dan consejos que no te han pedido. Y no se hacen comentarios que pueden hacer daño a una persona. Punto pelota. Ni del físico de la gente. Ni de su estado. Ni de sus traumas. Ni de sus cosas. Que yo comparta una parte de mi vida con vosotras. Porque me da la puta gana. Uno. Y porque creo que puede venirle bien a alguien. Que no da derecho a decirse un qué. Y más que por el hecho de decir o no. Que personalmente es algo que no me ha afectado. Es por la dinámica que se crea siempre. Tú no conoces a la persona. No la conoces. ¿Por qué tienes que ir a decirle cómo está gestionando las cosas? O qué siente o qué no siente. Y da igual que digas. Espero que no te lo tomes a mal. Porque si tú ya en tu cabeza sabes que esa persona se lo puede tomar a mal. Es porque sabes que estás diciendo algo que no deberías decir. Porque tú no tienes confianza con esa persona. No es lo mismo que mi Marta. Que es mi mejor amiga. Que llevamos 28 años juntas. Yo le cuente algo. Y ella me diga. Neus. Creo que deberías hacer esto. No es lo mismo que me lo diga Carmina. No es lo mismo que me lo diga Marse. No es lo mismo que me lo digan mis primos. Que que me lo digas tú. Que ves un ratito. Que no sabes nada de mi vida. De mis circunstancias. De cómo estoy. De qué me dice la psicóloga. Qué medicación estoy tomando. Cómo me está yendo a la terapia. Cómo es mi madre que estoy viviendo en mi vida. Es que no sabes nada. Solo sabes lo que yo he querido contar. Y lo mejor aún. Es que no necesito tu opinión. No lo necesito. Entonces si no vas a aportar algo bueno. ¿Qué necesito? Que ya os lo digo. Que no me ha afectado. Y que tampoco tengo nada en contra de esa persona. Ni la voy a bloquear. Ni nada de nada. Pero es la manía que tenemos de ir a solucionarle la vida a la gente. Y a dar lecciones. Y a dar consejos. Que nadie nos ha pedido. Y que normalmente además encima. No tiene ningún tipo de sentido ni razón. Porque tú no conoces realmente lo que está pasando. Ni conoces a esa persona. Ni conoces sus circunstancias. Y es muy fuerte. Porque a mí me la suda. Yo me estoy medicando. Estoy yendo a terapia. Y tengo mucha gente que me quiere un montón. Y sé perfectamente. Lo que me pasa. Lo que no me pasa. Dónde estoy. Pero hay gente que no está así. Y hay gente. Que lo pasa peor. Y que tiene días de mierda por los comentarios. Que le dejáis. Que le dejan. Que tampoco quiero. Que sea algo como. Que me está haciendo daño en el hombro. Que no quiero que nadie se sienta atacado por mí. Que a veces sea que soy un poco como. Que tengo un tono como más agresivo. Y no es el caso. Es que me parece. Es que lo pienso y digo. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza? O sea, es algo que yo no haría jamás. Jamás. En la vida. Y no entiendo por qué hay gente que se cree con derecho. A hacerlo. De verdad. Y más encima. Porque fue en un vídeo. Que ni siquiera es en el blog. Donde yo estoy hablando de cosas. Y esto y tal. No, no. Que es en la reseña de Reyes. Creo que por el tema de. Lo del Alzheimer. Con mi abuelo. Y lo mal que lo pasamos. Y tal. Que al final es como. Es que no sabemos ni dónde estamos. Mira, de verdad. Ojalá la gente. Se dedicara a pensar más las cosas. De verdad. Tendríamos un mundo un poquito más bonito. Pero bueno. Aparte de eso. No, no estoy bien. No os voy a mentir. No estoy bien. Están yéndonos días de mierda. Lo estoy pasando mal. Y. Bueno. Poco a poco. Poco a poco. Pero bueno. Es lo que hay. No estoy bien. Tengo derecho a no estar bien. Tengo derecho a. A pasarlo mal. Tengo derecho a llorar. Tengo derecho a estar enfadada. Tengo derecho a. Tener una mala época. Y ya está. Y de todo se sale. He salido de cosas. Iguales o peores. Así que voy a salir de esta. Lo tengo clarísimo. Pero no necesito tiempo. Y ya está. Y si estáis pasando por algo parecido. Lo mismo. Daros espacio y tiempo. Y apoyaros de la gente que os quiere. Hola. Que casi se me olvida volver a grabar. Creo que llevo dos días o tres sin grabar update. Por una parte me da pena. Porque siento que últimamente los vlogs están siendo como en parte terapia. En parte un poco de yo quejándome de la mierda. Y para según quien supongo que yo dando pena. Me la suda. Maripiti. ¿Sabes? Pero sí que me da un poco de pena. Hola. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Hola. Me da un poco de pena que... Joder. Como que mi día a día sea tan... Todo el rato lo mismo. Pero es que realmente es todo el rato lo mismo. Es decir, muchas veces incluso me relajo y me separo de redes y de la vida y de todo. Y me pongo a leer un rato o a ver una serie un rato sin hablar con nadie, sin decir nada. Porque sigo teniendo un poco la sensación de que le estoy dando mucho la vara a mis mejores amigas con lo mismo todo el tiempo. Y sé que no. O sea, yo también soy consciente de decir, me doy mi espacio porque además sé que necesito y tal. Pero que sé perfectamente que mis amigas no tienen ningún problema con que les vaya a contar lo que me pasa. Lo que me ha pasado. X cosa o lo que sea. O me vaya a descargar con ellas. O sea, cero problemas. O sea, si cualquiera de vosotros veis esto, pues que no penséis eso. Pero sí que a veces me auto... Digo, en plan, relax. O sea, cálmate. En lugar de escribir una parrafada de lo mal que estás y lo enfadada que estás o lo triste que estás o no sé qué. Pues tal. O mientras ganas de llorar, pues me pongo, me como unas pipas. Me compré un paquete de pipas que hacía como 5 años que no comía pipas. Me compré un paquete de pipas tijuana y me las voy comiendo a ratos. No sé, he comido, no sé cuántos veces he comido. Ya lo he comido como 10 veces y no he llegado ni a medio paquete. No sé, se me da mal comer pipas. Bueno, se me da mal. Que no me como muchas, ¿sabes? O sea, sé que hay mucha gente que se las come así. No. Que esto, pues ya que viene. Pues mira. Y, pero bueno, que es como, a ver, que es un poco como terapia. En parte también es lo que los médicos me han dicho. En plan, si eso te sirve a ti como terapia, pues bienvenido sea. Todo va bien, no te preocupes. Pero bueno. De momento no hay avance. No estamos mejor. Está siendo duro. Está siendo difícil. Están siendo unos días de mierda. Y no os voy a mentir. No voy a venir aquí a decir, sí, estoy muchísimo mejor. No. También os digo. Sé que es una fase. O sea, yo sé que esto va a mejorar. Sé que voy a estar mejor. Sé que me voy a sentir mejor. Sé que voy a superarlo. O sea, no sé. Quiero decir, he pasado por cosas muy duras a lo largo de mi vida. Por desoración. O por suerte. Bueno, por suerte no. Por suerte una polla. Pero, quiero decir, he pasado por muchas cosas y estoy aquí. Y estoy aquí siendo yo. Estoy aquí con las cosas muy claras. Estoy aquí con unos valores de los que me siento súper orgullosa. Y he pasado por mucho. Y estoy aquí. Entonces, estoy totalmente segura de que voy a pasar por esto y voy a salir. Lo que pasa es que, pues, ahora que estoy en medio, está siendo muy duro. Para mí, al menos. Entonces, obviamente no me meto en lo que está siendo para mi madre. Porque es lo que está viviendo ella. Pero, claro, yo aquí no voy a venir a hablar de lo que ella piensa o no piensa. O lo que siento o lo que no. Obviamente, ella es una persona que lo está pasando muy mal. Pero yo lo estoy pasando muy mal. Y lo estoy pasando muy mal por mí. No es que esté viviendo esto por ella. Sino que es lo que a mí me está afectando. Lo que yo estoy pasando. Lo que yo estoy viviendo. La ansiedad que yo tengo. Que no puedo dormir. Que estoy muy cansada. Que estoy muy irritable. Que estoy muy triste. Que tengo muchas ganas de llorar. No tengo ganas de hacer nada. No tengo ganas de salir. No tengo ganas de quedar. O sea, no os podéis llegar a imaginar. Bueno, supongo que sí. Porque sois neusianas y sois maravillosas. Pero hay una cantidad de personas en mi vida que me quieren y que me apoyan. Y que todos estos días me mandan mensajes cada dos o tres días. Neus, ¿cómo estás? Neus, ¿cómo va todo? Neus, acuérdate que si necesitas cualquier cosa me dices. Y cuando quieras, cuando estéis un poco mejor, quedamos. O sea, no sabéis a la cantidad de gente a la que le debo una comida, una cena, voy a tomar algo. O sea, necesito un mes entero para quedar con toda esa gente. O sea, de verdad os lo prometo. O sea, mucha gente. Muchas compis. Compañeros de... O sea, mis amigas de toda la vida, obviamente. Compis de la uni. Mis amigos de más adelante. Compañados del trabajo. Excompañados del trabajo. Autoras con las que me llevo. Es decir, hay mucha gente. Neusianas también, obviamente. Mucha gente de mi vida, de la que me siento súper orgullosa y de la que estoy súper agradecida de que estén en mi vida. Y que me ayudan a pasar por esto y que me hacen recordar que, joder, si tengo toda esa gente que está en mi vida, que me quiere, que me apoya y tal, pues algo bien estaré haciendo. Entonces, toda esa gente, todo ese apoyo, todo ese cariño, yo lo valoro mucho y de verdad que lo agradezco y que me está haciendo bien. Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo ganas de quedar porque no soy capaz, porque no me apetece. O sea, por no me apetecer, no me apetece ni quedar para tomar un sushi en el buffet, que es mi sitio favorito de la vida. O sea, a unas bravas en el albaicín. Es que ahora mismo no me veo capaz de ir andando hasta allí y comer. No me apetece. Y es una mierda. Entonces, no me apetece quedar con una persona, con un amigo, que sé que me va a escuchar y todo lo que sea, pero no me apetece ir a quedar a comer con X persona y que todo mi tema de conversación, o sea, haya dos opciones, ¿no? O que no se hable del tema y entonces tenga como un nudo, o que se hable solo del tema y yo luego me sienta peor porque todo el rato hablando de lo mismo, o que me ponga a llorar como una magdalena, o que tampoco pasaría nada porque lloras no tienen nada de malo, ¿sabes? Pero ahora mismo me trae más pensamientos negativos y más ansiedad el pensar, el tener que ir a quedar con gente, a estar hablando, a comer, a cenar, que estar en mi casa. Entonces, por eso no quedo con gente. Pero soy consciente de todo el apoyo, todo el cariño y estoy súper agradecida por ello y pues sé que me está haciendo bien y sé que voy a poder quedar con esas personas conforme yo me sienta mejor. Porque esto obviamente va a ir a mejor, o sea, estoy yendo a terapia, estoy tomando medicación y estoy dándome espacio. Lo que pasa es que esto tiene su tiempo, exactamente igual que tú te rompes un hueso y tienes que estar 40 días de callo al lado mínimo, pues esto es lo mismo. Es una enfermedad mental, la tenemos mucho menos en la vida, digamos, diaria, mucho menos establecida. Una, parece que solo cuentas y te haces cosas físicas, pero eso también es cuidarse y es muy importante. Y yo necesito estar mejor, necesito curarme. Y obviamente esto no va a ser un día ni dos, pero necesito pasar este bache, este bache malo que estoy pasando ahora, pues como tengo que pasar. Y soy consciente de que he llegado a esto en mayo por todo lo que he ido aguantando y todo lo que he ido, toda la fuerte que he sido y todo lo que me he callado y todo lo que he tragado los primeros cuatro meses de año. O sea, desde diciembre yo llevo aguantando mucho. Y llego mayo y reventé. Y no me sorprende. Pero es que no me sorprende a mí ni a mi psicólogo ni me ha sorprendido a mi médico. Entonces, pues era un poco crónica de una muerte anunciada. Pues sí. Tómese la metáfora, ¿vale? Obviamente. Entonces, pues eso, simplemente que, pues es lo que hay. La situación que hay. No tiene nada de malo. Nos pasa a mucha gente. Todos tenemos mejores épocas y peores épocas. Las emociones son válidas, sean cuáles sean. Y hay que darse el espacio y el tiempo que uno necesita para estar mejor. Y cuando estás enfermo tienes que hacer las cosas que te dicen para curarte. Y si es una enfermedad mental, lo mismo. Y yo soy la primera que soy mi peor enemigo porque estoy todo el rato pensando cosas... Bueno, todo el rato no. Pero de vez en cuando pienso cosas que no debería pensar y que además me cabreo conmigo misma. Porque es como, tía, no. O sea, no vayas por ahí. Entonces, si esto simplemente... Y lo digo mucho en los blogs. Pero si esto simplemente sirve para que vosotras reflexionéis un poco. Y que cualquier persona que me pueda ver que esté en una situación más o menos similar a esa persona o alguien de su entorno le sirva... Pues ya está. Aquí hacemos terapia. Y ya está. Y es verdad que estoy leyendo mucho menos. O sea, llevaba muy buena de esto de lectura este año pero ahora es que no me apetece leer. Entonces estoy viendo series. Las estoy poniendo todas para haceros vídeos. De series y películas. Porque leernos estoy leyendo un carajo. Pero es que no... No me sale. Así que bueno. Me voy a dormir. Porque no os digo la hora que espero muy tarde. Porque es que no me dueño. Y estoy cansada de dar vueltas en la cama. Me tomo la medicación y sigo dando vueltas en la cama. Y... Y digo, bueno, pues si no me de esto, pues veo... Acabo de ver el capítulo que estaba viendo y... Mira, un bostezo. A ver si... Hacemos algo. Y nada, que... Un ovillo está en modo... Pérate que no sé si os lo vais a poder. Sí, míralo. Está aprecioso. Pues eso. Que no vamos a dormir. ¿Vale? Que os quiero mucho. Os cuidáis mucho. Y que sois maravillosas. Hacía muchos días que no os enseñaba el paseo. De Anubis me refiero. Y aprovechando, os enseñó el nuevo paseo. Que nos han cambiado el paseo de los ferrocarriles. De aquí, de Cornilla. Es más planito. Pero... No me termina de... Gustar menos de momento. Lo han puesto estos bancos que llevan... Reposabrazos. A mí personalmente me gustaban más los otros. Me parecían mucho más cómodos y mucho más... De aquí, como de siempre. ¿No? Estos son como muy... Perdón. Que no os estoy enfocando lo más importante. Y bueno, este color así como... No sé. No me gusta mucho. Es verdad que es como más cómodo porque... Antes estaban todas las losetas que tenían muchísimas rayas. Entonces era en plan... Si caminabas con... Lo típico. Que llevas el carro. Que llevas el carrito de los críos. Los peques con las bicis. Los patinetes. Los patines de... Cuando empiezas. Todo eso te liabas. No podías pasear por aquí porque... Te dabas con todas las rayas. Y ahora pues no. Que lo estoy enfocando fatal hoy. Pero bueno. Pero... Bueno. Pues ya está. Ahora lo único que tienen que hacer es entender la iluminación. Que como veis está toda cerrada. Y solo tenemos las luces de los lados. Igual estáis pensando... ¿Debo que hacer eso? Pero es que el lado que ha estado un poco duro. Le he echado una cucharada... De mayonesa. Y un poco de salsa de soja. Y entonces lo he batido. Y esto está buenísimo. Ah, pues ya está. Ya lo sale muy bien. Salmoncito. Ya estaría. Arrosito con aguacate. Salmón. Porque todo es cebolla. Brita. Queda un poco raro el tono. Pero bueno. Y luego unas guiozas. De verduras. Rico, rico. Un fundamento. Queda un poco raro el tono. Queda un poco raro. 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 A Nui no le gustan las duchas Así que viene a hacer apoyo moral Para que no me den miedo Es que sí, cariño Okoshi Ay, ay Esta cosita hermosa Hermosa Hola 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 Hola, precioso ¿Qué es tan precioso? Hola, 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 hola Guapo Guapo ¿Qué pasa? Estos pelos son de que me acabo de duchar Y... Bueno, hoy es domingo Día 28 Hemos ido a votar Y luego he ido Me he duchado Y ahora pues voy a intentar Hacer algo Pero la verdad es que estoy bastante Blandita Las cosas como son No sé Está siendo duro Difícil Cansado Y bueno No quiero tampoco Contrateneros con eso Simplemente quería aprovechar también Este clip Para recordaros Que votar es importantísimo Ha habido muchísima gente a lo largo de la historia Que se ha dejado la vida Literalmente Para que podamos votar Que por desgracia Sigue habiendo un montón de países Que no son democráticos hoy en día Y que por mucho que la democracia La J-Don't Que tenemos en España Y los políticos no sean perfectos Y haya corrupción Y haya cosas que deberían cambiar Siempre va a ser mejor Una democracia Aunque no sea perfecta Que cualquier otro sistema de gobierno Siempre es mejor Votar a un partido Que tiene cosas Que te aportan Que no votar Siempre Porque además Hay una gran Idea que yo siempre repito Y que se ve en todas las elecciones Y es que la derecha Siempre vota La gente de derechas Siempre vota Es mucho más difícil Que una persona de derechas Se enfade Con el partido al que vota Mucho más complicado La gente de derechas Suele ir a votar siempre La gente de izquierdas No La gente de izquierdas Muchas veces Nos quedamos en casa O nos enfadamos O hacemos voto de castigo Y entonces gana la derecha Y entonces nos comemos cuatro años De retroceso Y de mierdas Y de pérdida de derechos Y de pérdida de bienestar social Entonces Yo creo que somos una gran Parte de la población De España Que es donde yo voto Que somos de izquierdas Que seremos más de un partido Más de otro Estaremos más de acuerdo en esto Estaremos más de acuerdo en aquello Bueno, pero es que la democracia También es eso La democracia también es eso La democracia también es Lo que hemos tenido ahora Un gobierno de coalición Llegando a acuerdos Que nunca van a ser perfectos Porque además encima Tenemos que ser conscientes De que vivimos en un mundo capitalista Donde el poder total De todo No lo tiene el gobierno Hay poderes económicos detrás Y hay cosas que tú querrías hacer Y no puedes hacer En una legislatura Ni en dos Ni en tres Entonces Tío Es muy importante ir a votar Es muy importante participar De la democracia Y es muy importante la política A toda esa gente de la política Es una gilipollez No vives en el mundo real Política es todo Que te levantes Y tengas un techo encima De tu cabeza Es política Que tengas agua potable Es política Que tengas electricidad Es política Que haya unos precios Estables Para lo que tú necesitas Es política Que haya carreteras Que haya colegios Que haya sanidad pública O no la haya Todo eso es política Todo Es que los ideales que tienes Es que los derechos y libertades Es que el bienestar social Es que es política Que nos pensamos que política Es cuatro políticos y tres tonterías No Es que el ser humano Es un ser social Y como es un ser social Tiene que ver con la política Y además encima A los iluminados Alguien tiene que gobernar Los países necesitan Que alguien gobierne Que alguien tome decisiones No vivimos en una anarquía Porque es que además Nos iríamos a la mierda Y ya está Yo voy a ver si soy capaz De grabar algo Porque tengo No, tengo ganas No es que tenga ninguna obligación Sino que tengo ganas Y tengo un rato Y voy a ver si grabo algo Porque total Tampoco estoy viendo mucho últimamente Así que bueno No sé Vaya, vaya Vaya, vaya Si estáis pasándolo mal No pasa nada De todo se sale Tenéis derecho a estar mal Sobre todo Sobre todo Sobre todo Daros espacio Daros derecho a estar mal Llorad Quejaros Lo que sea Y sobre todo De verdad Mi consejo más grande Es Pidáis ayuda Que pidáis ayuda Y que estéis con gente Vos quiera Yo si no fuera Por toda la gente Que me está apoyando Toda la gente Que me está preguntando Toda la gente Que se está preocupando Por mí estos días No sé dónde estaría Y mi psicóloga Obviamente No sé dónde estaría No voy a decir Que es lo peor Que me ha pasado En la vida Porque he pasado Por mucho Pero está siendo Muy duro Muy, muy duro Y hay días Que es que no tengo ganas De levantarme de la cama No tengo Y tengo que levantarme De la cama Porque obviamente Tengo un perro Y tengo que Responsabilizarme de mi casa Porque si no me responsabilizo Yo no sé Se responsabilita nadie Tengo que hacerlo todo Tengo que comprar Tengo que Pero hay días Que no tengo ganas De salir de la cama Hay días Que no tengo ganas De vivir Y estar así es una mierda Y soy consciente O sea Cada vez que pienso Algo así Es como Tío, no Yo no quiero estar así Yo no No quiero estar aquí No quiero estar en ese punto Tío Yo ya he estado aquí Y no quería volver Y Y obviamente pues Estoy muy triste Muy frustrada Y muy cansada Y bueno Últimamente no puedo ni leer Porque no soy capaz De concentrarme Así que bueno Pues nada Mi perro Me cuida mucho Todos los días Me da muchos besitos Está siempre pendiente Y mi gente Pues está ahí todos los días Como estás Acuérdate que no estás sola Que ya estás aquí Que te queremos mucho Para lo que necesites Y bueno Y bueno No quiero salir de casa Últimamente Solo salgo al médico A comprar Y hoy quiero votar Pero es que no me apetece Y Me ha dicho mucha gente De quedar a comer Pero es que me genera Mucha ansiedad Es que no me apetece Es que es como No quiero No sé Es que De verdad O sea No estoy deseando a nadie De verdad O sea Yo sé que hay mucha gente Que se piensa que Tener ansiedad y depresión Y pasar por Épocas así malas Y estar mal Y estar de baja Y tal Es débil Es de una persona débil Y que ahora no aguantamos nada Y que somos Amoración de cristal Y tal Y Y es que no tienen ni idea Es que no tienen ni idea Por lo que se pasa No tienen ni idea De lo que es Estar peleándote Con tu cabeza Todos los días No tienen ni idea De lo que es Estar pasando Por lo que estoy pasando yo Ni idea Que yo sé que cada uno Ha pasado suyo Pero Me gustaría Que más de uno Que abre la boquita Pasara Por Yo que sé Una semana De mi vida De mis peores momentos A ver qué tal A ver cómo A ver cómo lo llevaba Es que es muy fácil hablar Hablar sabemos todos Pero bueno Voy a ver si me peino un poco Y grabo algo Ya que estamos Porque me apetece De verdad Porque me apetece No No me estoy obligando Ni nada ¿Vale? Y nada Que os quiero mucho Cierro el vídeo aquí Porque creo que ya He grabado bastante Hasta delante de sangre Y de mi duda Se buena gente Manda mi retiro Por una santuidad Y será más feliz Y o sea no